¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la canción inexplicable, esta es de Oasis Ministry. Para comenzar, esta canción está en la tonalidad de Mi Mayor. Y es precisamente en esa nota que comienza la canción, esta canción no tiene una introducción como tal, así que inicia directamente con la primera estrofa que sería Mi, luego hace un Do sostenido menor, La, luego hace un Mi de paso para caer así. Les voy a mostrar cómo va la primera estrofa. Sé que no podría yo cargar aquella cruz, Cargar tanto dolor como Jesús, Despreciado y humillado, Fue Cristo condenado, No entiendo su amor. En la siguiente estrofa va prácticamente los mismos acordes, Sólo que con La siguiente letra. Que iría algo así. ¿De qué forma pagaría este amor? ¿Me atrevería a sufrir tanto dolor? Ser clavado en un madero, Haciéndome de nuevo, No entiendo su amor. Y luego ya iría el coro. Aquí el coro va primero Mi, Luego hace de paso un Si, Para caer a Do sostenido menor, Luego hace La, Y luego volvemos a hacer el Mi de paso para caer a Si. Eso se repite dos veces. Más o menos el coro va algo así. Inexplicable es su amor, No lo merezco, Tantas caídas, Y aún me amas, Tal como soy, Inexplicable es su amor, No lo merezco, De tantas caídas, Y aún me amas, Tal como soy, Y luego aquí se repite prácticamente toda la canción, Así hasta donde vamos, Con los mismos acordes. Sé que no podría, Que haya cruz, Como Jesús, Despreciado y humillado, Fue Cristo condenado, No entiendo solo, De qué forma pagaría este amor, Inexplicable, Aún me amas, Inexplicable, Y después de eso va un solo, ¿Qué tal hermanos y hermanas? Perdón por interrumpir este tutorial, Solo paso a recordarles, Que pueden suscribirse al canal, Y activar la campanita, Para apoyar este proyecto, Y si quieres dar un mayor apoyo, También puedes hacerlo, A través del botón unirse, Que está de color azul, También te recuerdo, Que en el canal, Hay muchísimos más tutoriales, Los cuales puedes buscar, Por lista de reproducción, Ordenados por artista, O si no directamente, En la barra de búsqueda, Que está en tu computadora, No te olvides de darle like, Y comentar a todos los videos, Que tú quieras, Para apoyarnos a crecer, Nuevamente una disculpa, Y ahora si, Continúa con el video, Este solo, De guitarra va, Primero en fa sostenido menor, Do sostenido menor, La mayor, Y luego aquí hace un, Es un, Bueno lo que yo hago es, Sol sostenido, Fa sostenido, Mi, Re sostenido, Luego el acorde de si, Y luego ya caemos, A fa sostenido menor, Do sostenido menor, La, Y termina en si, Les voy a poner, Con un poquitito, De volumen en el suelo, Para que tengan una referencia, De como iría esa parte, Para que tenga una creación, O. Gracias por ver el video Y aquí el puente va en Fa sostenido menor Do sostenido menor La Y un Si mayor Entonces el puente va algo así Inexplicable Mostraste tu amor Sin merecernos Su vida me entregó Inexplicable Mostraste tu amor Sin merecerlo Su vida me entregó Esto se repite varias veces Para después entrar otra vez con el coro Inexplicable Es tu amor No lo merezco Tantas caídas Y aún me amas Tal como son Y de aquí en adelante se quedan estas mismas notas Para la ministración Y para el coro también Inexplicable Es tu amor Es tu amor No lo merezco Tantas caídas Y aún me amas Tal como son Y bueno Básicamente Esos serían todos los acordes Que lleva la canción Espero que les guste Les sirva Puedan tocarla donde ustedes desean Si es la primera vez que estás en este canal Te invito a que te suscribas Ya que suscribiéndote Estás apoyando a este bonito proyecto Además Te aseguro de que Si revisas el canal Más de algún otro video Te va a interesar Si ya estás suscrito Te invito a que dejes tu like Y tu comentario Ya que eso ayuda a que YouTube Comparta los videos con más personas Y así podemos seguir creciendo poco a poco En la descripción de este video Te voy a dejar mis redes sociales Y mi otro canal Allí no subo nada Referente a tutoriales Pero puede ser el que me quieras apoyar Y tu apoyo es totalmente bienvenido Muchísimas gracias A todos los que se han suscrito Últimamente A los que siempre dejan su like Y su comentario Y sobre todo a los que ven los videos Hasta el final Les mando un saludo Y un abrazo Bendiciones Hasta luego Chau